Mira, como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiero decírtelo Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Sus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre ¿De dónde eres? De Guadalajara, Jalisco De Guadalajara